IMSS informa En el Día Mundial del Huevo, el IMSS promueve su consumo, ya que es considerado uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza, además de ser un gran aliado de la salud, por sus beneficios para el cuerpo y la mente en todas las etapas del desarrollo humano. Conoce cómo es que especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla, evitaron amputar la mano de Yesenia al extirparle un tumor de células gigantes de 10 centímetros. El agradecimiento que yo tengo a la institución, el agradecimiento que tengo al Hospital Manuel Ávila Camacho y el día de ortopedia es que en conjunto actuaron en tiempo y forma muy rápidamente y salvaron mi mano. Para la atención de pacientes con cáncer de mama, el IMSS brinda atención integral a través de tratamiento farmacológico y el acompañamiento para las pacientes y sus familias. Para crear un entorno saludable, el Seguro Social invita a empresarias y empresarios a activar su buzón IMSS. De esta manera, se olvidan de tanto papeleo y cambian la forma de comunicarse. Instituto Mexicano del Seguro Social Comend broadcast de Puebla Para crear un entorno saludable, el Hydro Social